Hola amigos, soy Roberto de Laptop y hoy les vamos a mostrar la computadora Acer Spear ES1. Este equipo es una mini laptop que tiene una pantalla de 11.6 pulgadas. Es una laptop un poco pequeña, es ideal para cargarla en la mochila o en bolsas. Tiene el teclado en inglés y les voy a mostrar las especificaciones. Este equipo cuenta con un procesador Intel Celeron y cuenta con 2 GB de memoria RAM. Se puede expandir hasta 8 GB. El teclado es en inglés porque es una computadora que está importada. No tiene ñ a esto se refiere, sin embargo se puede configurar para que tenga ñ. Este equipo tiene entrada para memoria SD y se puede poner adaptador para que agarre una microSD también. Tiene también entrada para micrófono y audífono al mismo tiempo de 3.5. Tiene entrada para conectar cable HDMI y se puede proyectar la imagen en un monitor o en una televisión. Tiene una entrada de un USB de 3.0, USB de 2.0 y tiene entrada para red RJ45. Y también tiene conexión a Bluetooth, Wi-Fi y cuenta también con cámara web. Este equipo tiene un detalle con la batería, necesita estar conectado a una corriente eléctrica, de lo contrario se apagaría. Este equipo lo puedes utilizar como un CPU. Le puedes conectar una pantalla, un monitor a la entrada de HDMI, un teclado y un mouse y funcionaría correctamente como un CPU. Cuenta con Windows 8.1, sin embargo se puede actualizar a Windows 10. Tiene soporte para esa actualización. Bueno amigos, ya conocieron el equipo de Acer Aspyr ES1. Pueden comprarlo a nuestra página de internet. Junto en el video está el link para que puedan acceder a él. Y bueno, esto es todo por mi parte. Recuerden que soy Roberto, nos vemos en la próxima entrega. Y recuerden que con Laptop México, en línea es más fácil.